Padre Nuestro está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor grande día cuando me dijimos vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor en él ya están los tribunales de justicia en el palacio en el palacio de David grande día cuando me dijimos vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén te desean la paz Jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros en tu